Esta pregunta surge un día en un bar, dos amigos que estaban hablando y se dijeron voy a empadronar a mis padres en Madrid porque así no pagaré nada por herencia ni por donaciones. El otro amigo también le respondió que él también lo iba a hacer. Pues mire, sin duda, estos impuestos están reabriendo un auténtico debate, un debate que está en los medios de comunicación y en las televisiones. Si la Constitución española dice que somos todos iguales ante la ley y, sin embargo, estamos tributando de forma diferente por ser de una comunidad autónoma u otra, pues hay una evidente desigualdad y una evidente desigualdad que se ve y está haciendo desigualdad dentro de los españoles. Entonces, estos impuestos además hacen que estemos comprando lo que heredamos. Madrid, con una política fiscal más amable, ha ingresado en la última década muchos impuestos tributarios que les corresponderían a otras comunidades autónomas. Se ha abierto una especie de competición entre comunidades autónomas de a ver quién lo tiene más bajo. Le pongo un ejemplo polémico, la duquesa de Alba, que cuántas veces la veíamos con su amada Sevilla y, sin embargo, donaciones y sucesiones lo tributó en Madrid y solo le bastaba estar, según la ley, cinco años empadronada en Madrid o viviendo en Madrid y pagó 11 millones en vez de aproximadamente mil millones que le correspondían pagar en la comunidad andaluza. En Castilla y León la población está envejecida y esa circunstancia es suficiente para mostrar preocupación por el efecto llamada y, sobre todo, por las zonas limítrofes con la comunidad de Madrid. En el pacto de investidura de PP y Ciudadanos en el Congreso se prevé armonizar los impuestos autonómicos para evitar discrepancias evidentes como la que le estoy ahora comentando. Cuando Ciudadanos entró aquí en este hemiciclo nos pusimos a trabajar en estos impuestos y, de hecho, estaba exento hasta 175.000 y después se tributaba. Hemos conseguido que el año pasado, a partir de julio, la tributación esté exenta hasta 250.000 y también nos hemos vuelto a sentar con ustedes y, gracias a una excepción pactada de estos presupuestos, pues hay una excepción de 300.000 euros. Pero nuestro enemigo invisible sigue siendo esa excepción del 99% en herencias en otras comunidades. Este impuesto penaliza a la clase media y también a la clase trabajadora porque las grandes fortunas se van a Madrid a tributar y a Canarias y eso, señora consejera, es lo que está pasando. Y le pongo un ejemplo pequeñito. Si tuviéramos una herencia ahora mismo de 850.000 con una vivienda habitual de 300.000, una segunda vivienda de 200.000 y una posición financiera de 350.000, pues en Castilla y León estaríamos pagando 52.657 y en Madrid… Y el año pasado tiene que terminar. Y el año pasado tiene que terminar. 1.673. Hay una gran diferencia. Por lo tanto, ¿cómo valora todos los puestos? Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Bueno, voy a agotar yo también el turno, evidentemente. Bueno, en principio yo creo que usted hablaba con algún contribuyente que, además de poco solidario, porque se querían ir a Madrid cuando aquí iban a recibir todos los servicios públicos que se están financiando con los impuestos y, además, parecían un poco pudientes, por lo que ahora le voy a explicar. O sea, vamos a decir que bastante ricos, por lo que ahora le voy a explicar. Mire, en principio, compartiendo que hay que ir reduciendo el impuesto de sucesiones y de donaciones y que, gracias a dos acuerdos que hemos firmado con su grupo parlamentario, pues ha pasado la bonificación de 175.000 a 250.000 y ahora, previsiblemente, en estos presupuestos, como se ha firmado, pasará a 300.000. También es verdad que el propio presidente Herrera lo llevaba en su discurso de investidura y ir reduciendo progresivamente el impuesto de sucesiones y donaciones. El problema, como siempre, es la compatibilidad que existe, porque tenemos, por un lado, necesitamos ingresos para poder atender los servicios públicos fundamentales. Y también porque sabe usted que tenemos que cumplir con unos objetivos de déficit y de deuda que están impuestos por la Unión Europea, que nosotros, dentro de España que estamos, tenemos que contribuir, por supuesto, a su cumplimiento. Pero también le quiero decir, hacer alguna precisión. Por ejemplo, el hecho de que se empadronen en otra comunidad autónoma no es lo mismo que el cambio de domicilio. No es necesario quitar el empadronamiento de Castilla y León para poder tener el domicilio fiscal en otro lugar. O sea, eso no es un requisito. Una es un requisito administrativo, la otra es un requisito fiscal. Y, por lo tanto, ya insisto en que no es necesario empadronarse en otra comunidad para cambiar el domicilio fiscal. Domicilio fiscal que a veces se hace un cambio de estos ficticios y que se ha estado, lo hemos tenido incluido en los planes de actuación y de control tanto de la comunidad autónoma, de la Dirección General de Tributos, como en colaboración con la Agencia Tributaria, de cara, precisamente, a erradicar esas deslocalizaciones fiscales. Y, como digo, estando de acuerdo en la filosofía, le quiero hacer una puntualización que es muy importante también con respecto al impuesto de sucesiones y donaciones. No es lo normal en Castilla y León que haya herencias para cada heredero de 800.000 euros, excluida la vivienda habitual. Lo normal aquí, y se lo digo con los datos que tenemos de la gestión, el 90% de los contribuyentes de Castilla y León por este impuesto pagan menos de 250.000 euros. Es decir, no pagan nada en Castilla y León. Mientras que en Madrid ese 1% que ha hecho usted supone que van a pagar 2.500 euros. Por lo tanto, para el 90% de los contribuyentes tributan menos en Castilla y León que en Madrid. Asesorele usted a sus conocidos en esa conversación de VAR. Porque la realidad es que aquí, para los contribuyentes menos pudientes y también para las clases medias, se paga menos impuesto que en Madrid. Y eso lo quiero recalcar, porque creo que es muy importante que lo conozcan todos los ciudadanos. Que vamos a seguir avanzando en esa eliminación del impuesto, no tengan dudas, y seguimos pactando como hasta ahora y negociando los presupuestos. Pero evidentemente sí quiero dejar claro que tenemos un sistema tributario muy adaptado al territorio, muy favorable para los ciudadanos de Castilla y León y que favorece mucho más a las clases que no son tan pudientes y también a las clases medias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.